Su perfume porque uno no puede estar caminando tranquila ya, ya no hay seguridad. La persona por su forma de operar se nota que es experta, muy temeraria y muy sigilosa. Entonces yo lo asocio a que es gente que viene de afuera. Y este joven abogado de La Serena no se equivoca, porque la brigada de investigación criminal de esta ciudad logró individualizar al presunto responsable, un joven proveniente de San Miguel en Santiago y que hoy fue puesto a disposición de la justicia. Por más de dos meses que la PDI comenzó a recibir denuncias. Todos hablaban de un tipo que se subía en su moto a la vereda y les arrebataba a las víctimas teléfonos, tablets y computadores. Aprovechaba el descuido de la gente y en los momentos que estaban ensimismados mirando sus teléfonos, se los arrebataba. Las cámaras de televigilancia denotan su modus operandi. Deambula en su moto al acecho y apenas veía a alguien distraído, atacaba. Acá se aprecia en la parte superior de esta imagen cuando detecta a su víctima. Comienza a acercarse lentamente hasta posicionarse a su lado y ¡voilá! Iba a sacar una foto sobre mi receta que me había mandado el doctor para una cirugía y de repente fue un error mío, pero saco mi celular, siente que alguien está atrás mío y me corro un poquito y el joven se pone de acá al lado y colo en la moto y me pesca el celular y se arranca abajo del mall. Esta otra cámara denota cómo escapó a gran velocidad. Yo pedí ayuda, grité así, ayuda a los drones y todo, pero lo más fome es que ninguna gente me ayudó. Medio centenar de afectados en poco más de dos meses. Acá se aprecia cómo se abalanza para atacar a una jovencita que distraída iba cruzando, pero como venía gente en sentido contrario, opta por doblar al oriente en las higueras. Pero su víctima solo se salvó por unos minutos. Acá no veremos el momento mismo del lanzazo, pero queda claro lo que pasó a la vuelta de la esquina. Estas imágenes son del estacionamiento de un supermercado. Esta mujer va tranquilamente caminando hasta su automóvil. Lleva su teléfono en la mano. Ignora que sus movimientos ya fueron detectados por el sujeto, quien la atacará al llegar al vehículo. Acá tampoco se aprecia el lanzazo, pero queda absolutamente claro por qué escapó tan raudamente en su moto. Rodrigo es otra de sus víctimas, a la vuelta de su casa. Yo justo estaba mandando un mensaje y claro, como iba mirando hacia abajo, lo primero que veo era la rueda, la rueda de una motocicleta. Entonces me pareció extraño que una rueda y claro, en ese rato, en ese instante en el que yo miro, él se aprovecha, me toma el teléfono y acelera y se va. Rabia, impotencia, dice que quedó perplejo. Se devolvió a su casa para avisarle a sus padres lo que le había pasado y para sorpresa suya, el tipo ya andaba deambulando nuevamente en el sector, seguramente buscando nuevas víctimas. Y claro, me encontré con la sorpresa que cuando vine a recuperar afortunadamente mi teléfono, esta persona había cometido más de 50 delitos en un mes. 50 robos, entonces realmente increíble. Siempre el mismo patrón. La forma de actuar se repetía, pero las víctimas describían motos distintas. Algo que los detectives de la Vicrim La Serena recién entendieron al individualizarlo y al ubicar el lugar donde se escondía en el sector las compañías. Bueno, un dato importante es que este sujeto mantenía un taller clandestino de arreglo de motocicleta, lo cual aprovechaba para cometer sus ilícitos utilizando estas motos a las cuales ocultadas las placas patentes para salir a robar. En el lugar, los detectives recuperaron parte de los teléfonos que este sujeto había sustraído. Y si bien siempre dijo ser inocente, al momento de su formalización de cargos, se dio cuenta que las pruebas en su contra eran numerosas y contundentes, lo mismo que las denuncias. Por la cantidad de delitos, el Tribunal de Garantía de La Serena concedió la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Por entender que su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Hace cuatro meses que el detenido había llegado desde Santiago a la zona con esta importación no tradicional. Un delito que partió en otros países de América y que luego proliferó en Santiago. Afortunadamente, quien intentó masificarlo también en La Serena ya se encuentra tras las rejas. Medio centenar de robos en un mes. Mire.